Esto es algo que me dejó sorprendido, no solo por ser una película de estudio Ghibli, que yo considero que es el estudio de animación japonés más respetado a nivel mundial, ya que nos ha dado grandes obras maestras, sino porque esta es la película más triste que ha realizado. Muchos dirán, ¿por qué es la más triste? Porque toca la fibra más sensible de todos los públicos, ya que es basado en la misma realidad, situándonos en la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos muestran combates sangrientos, no. Realmente nos muestran la miseria, la angustia y desesperación de las personas que fueron el efecto secundario de la guerra, profundizando sobre todo en los niños. Si sos sensible, te recomiendo que no la veas, pero si aún no la viste, antes de que empiece con mi resumen, les pido que, si les interesa, vayan a verla, ya que considero que es una obra maestra tanto de animación como de narración. Nos situamos sobre la Segunda Guerra Mundial, en Japón, donde dos hermanos, Seita de 14 años y Setsuko de 4, viven junto a su madre, ya que su padre está en la guerra. Un día, al escuchar la sirena de ataque aéreo, escapan hacia los refugios. Su madre y los niños se separan. Hay mucho caos entre las multitudes de casas incendiadas y destruidas. Por suerte, ellos llegan a una zona que ya habían pasado el conflicto. Luego de avanzar entre los escombros que quedaron, buscan a su madre, pero no hay rastros de ella. Los dos niños terminan en una escuela, que funciona como primeros auxilios, ya que fue lo único que se salvó. Y ahí le dicen que su madre está herida. Seita sale corriendo a buscarla, y al final la ve completamente destrozada, ya que recibió los impactos de las explosiones demasiado cerca, y luego de estar agonizando, muere. Y es arrojada a una zanja con el resto de cuerpos donde son cremados. También, Seita es el único que sabe esto, y se lo oculta a su hermana, para que no se sienta tan mal. Los dos hermanos deciden ir a la casa de su tía, la cual es la hermana de su madre. En este hogar, las cosas eran un poco complicadas, pero era normal debido a que la guerra hizo que escasearan alimentos y sus costos se elevaran. Su tía era un poco dura con ellos, cosa que a los hermanos, y principalmente a la más pequeña, le molestaba mucho. Y como para no serlo, ellos vivían en el techo, y no jugaban mucho, ya que su esposo y su hija traían la comida. Pero convengamos que eran niños, y les hacía mal que les dijeran eso, pero al menos tenían un hogar. En ese tiempo, podían bañarse, disfrutar de la cena, pasear en los campos de luciérnagas, y compartir juntos una lata de caramelos que a su hermana le encantaba. Luego su tía se entera que su hermana murió, y le pide a Seita que le escriba a su padre, pero pasaron más de una semana y no ha respondido. Las cosas se complican en la casa de su tía, ya que esta misma quería vender unas prendas que eran de su madre, y Zetsuko no le gustó esto. Pero es que no se podía seguir así, porque los precios aumentaban y la comida escaseaba. Esto llevó a su hermano a querer apartarse de su tía, ya que compró algunas mercaderías y hasta un horno, solo para no tener que escuchar las quejas de la misma. Entonces Seita decide irse de la casa de su tía, con algunas pertenencias que él había logrado juntar, de escombros y unos ahorros, instalándose en un refugio abandonado, pero a pesar de vivir en paz, este no sería el mejor lugar para vivir. Al principio va todo bien, consiguen los recursos necesarios para vivir, medianamente cómodos, y hasta comparten una hermosa escena nocturna, juntos con las luciérnagas que tanto le fascinaban. Seita ve por la mañana a su hermana, diciendo que es una tumba para su madre, y se sorprende. Lo que éste no sabía, es que su tía le había dicho que su madre ya había muerto, haciendo que ambos quiebren en llanto, después de tanto tiempo. Pero, nuevamente, ya se vuelven a quedar sin alimentos, y los niños recurren a robarlos, ya que Seita se da cuenta que su hermana no está bien de salud, pero el granjero que le roban lo atrapa y lastima al hermano mayor hasta desfigurarlo, llevándolo a la policía, que entendió cómo está toda la situación. Lo deja ir porque le da lástima cómo está viviendo. Durante los conflictos y bombardeos, Seita decide robar un poco de comida, arriesgándose demasiado por solo obtener un poco de alimento, pero su hermana cada vez está más débil. Hasta le roban a su propia tía, deciden quitarles algunas prendas que eran de su madre, que al principio no querían vender, pero que al final se las roban a su tía, pero tampoco logra venderlas. Al final, su hermana se enferma de gravedad, debido a que no ha estado comiendo, adecuadamente, y no es un ambiente muy bueno donde se encuentran. Después de ir al doctor, él está desesperado por salvar a su hermana pequeña, ya que es lo único que le queda, y ésta ni puede estar de pie, debido a la desnutrición. Seita, al ver todo, cómo va peor, decide sacar el dinero que tiene en el banco, ya que su padre no está, era necesario que su hermana estuviera bien, y ella no quiere que la deje sola, porque no se siente bien y tiene mucho miedo. A la hora de buscar el dinero, se entera que Japón se rindió en la guerra, y pregunta qué pasó con las flotas, ya que su padre era capitán de una, y le dicen que se han hundido todos, por lo que se diría que su padre es probable que ya haya muerto. Al final, ya después de conseguir lo necesario como comida y algunas cosas para su hermana, es muy tarde. La niña estaba demasiado débil, y se había agravado, además, de consumir cosas que no eran adecuadas, pero era porque sentía hambre. Su hermano le intenta dar de comer, pero ésta ya no puede ni estar despierta. Al final, sucumbe durmiendo junto a su hermano, y ésta es velada en una de las escenas más desgarradoras de la película, y cremada por su mismo hermano en una canasta con un poco de sus pertenencias. Seita se queda hasta el anochecer, viendo como las cenizas de la única familia que le quedaban, para él, se iban en el campo, junto a las luciérnagas. Abandona todo lo que tenía, y el inicio es el final, ya que vuelven a reencontrarse con su hermana como dos almas que pueden estar juntas por siempre, compartiendo esa lata de caramelos que ella tanto amaba con ese campo de luciérnagas que veían para sentirse felices por siempre. Esta historia que nos mostraron es algo basado en hechos reales, ya que era muy común que cosas así a jóvenes les pasaran, perdiendo a sus padres en la guerra, o mujeres viudas que no tenían ayuda de nadie, junto a sus hijos. Un dato curioso, es que la película fue inspirada como homenaje para representar la muerte de la hermana de Akiyuki Nosaka, el cual vio todas estas experiencias parecidas, y que luego las escribió en su libro, el cual lo realizó como unas disculpas a su hermana porque él tampoco pudo salvarla. Este film animado nos demostró de manera más dura lo que es sentirse impotente al ver que Seita no podía hacer nada para salvarla. También nos enseñó algo importante, y es que no tenemos que siempre cumplir con todo lo que nos pidan. Si la niña no se hubiera quejado tanto de su tía, si Seita no intentara cumplir todo lo que ella quería, tal vez hubieran vivido y mucho mejor de lo que ellos pensaban. Sí, su tía era una mujer un poco dura, pero jamás fue cruel con ellos, y siempre, de todas maneras, se preocupó, hasta que en últimas instancias confió en que todo estuviera bien. Las negligencias de su hermano también fueron factores de que su hermana muriera, debido al tiempo de estar sola, al lugar donde se ubicaban y a la falta de alimento que una niña realmente necesitaba. Pero no por eso, él es el culpable. La guerra realmente desmoronó familias, y como todos debían actuar ante una situación así, además, convengamos que Seita era un niño. Aclaro, apenas tenía 14 años, cómo podía cometer errores. Pero estos les costaron caro, junto a la pequeña, que también tendría que pagar, debido a la falta de ambos padres, y sin ninguna figura, llevó a que perdieran todo hasta sus vidas. Esta película está muy bien animada, y no se limita a mostrar la sangre, los golpes y la desnutrición. Además de la mala calidad de vida que sufrieron, tocando un punto muy alto de realismo de lo que querían plasmar, que Estudio Ghibli realmente no nos decepcionó. Esto nos da la verdadera cara de la guerra, y lo terrible y devastador que puede ser la hora de que sucediera algo así, y que quede como memoria de que nunca se tiene que repetir algo de esta magnitud. Les dejo a todos mi última frase antes de concluir. Atrás quedan las estrellas que alguna vez vimos brillar, para que todas esas noches tuviéramos un poco de eso que llamamos felicidad.